... Los alumnos del Instituto Brianda de Mendoza... ...han expuesto desde el 1 de mayo... ...con motivo del Día del Trabajo... ...una búsqueda de las duras condiciones laborales... ...durante el primer tercio del siglo XX. Una muestra enmarcada en el proyecto Arce... ...que es el fruto de un trabajo de investigación... ...de la profesora de formación y orientación laboral... ...con los alumnos de varios ciclos formativos del centro. ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Basándose en los ejemplares originales de la Gaceta de Madrid, los alumnos han buscado, estudiado y analizado la normativa laboral existente para destacar ciertas condiciones de trabajo en España durante el reinado de Alfonso XIII y la Segunda República. ¡Gracias! No pasará que todo se cambie, que no cambie nada, que todo se cambie pa' que no cambie nada. Salga la luna o salga el sol, no tiene solución. Salga la luna o salga el sol, no tiene solución. Salga la luna o salga el sol, no tiene solución. Salga la luna o salga el sol, no tiene solución. Salga la luna o salga el sol, no tiene solución. Y no pasará que todo se cambie y que no cambie nada No pasará que todo se cambie y que no cambie nada Que todo se cambie pa' que no cambie nada Y salga la luna o salga el sol, no tiene solución Salga la luna o salga el sol, no tiene solución Y no pasará que todo se cambie y que no cambie nada No pasará que todo se cambie y que no cambie nada Que todo se cambie pa' que no cambie nada Y salga la luna o salga el sol, no tiene solución Y salga la luna o salga el sol, no tiene solución Y salga la luna o salga el sol, no tiene solución